De manera que mi colega me dice que en todo el país se desarrolla, solamente me dice que el grupo está en los últimos 10 países del mundo que no está cobrado. Para que no hay cobrado, me gusta que el servicio que está dando, no puedo pedir placa, no puedo justificar de ninguna manera. Me gusta que es fácil cuando estamos viviendo, porque en el futuro no estamos cobrados, pero cobrados de un sistema que es un poco por y no por, vamos a tener cuenta con él. Porque nuestro cobramiento va a tener un sistema socializado. Nos vamos a introducir el camino de la estabilidad. Nos vamos a decidir, excepto otro departamento, conjuntamente con el gobierno, nos vamos a presentar un sistema, también nos puede sobrevivir, el gobierno puede sobrevivir, y los pueblos también pueden sobrevivir con él. Y está contento con el servicio. Sí, justamente se da una siguiente pregunta, señor Vigal, ¿cómo va incorporar el cobramiento aquí en la población? No, en el pasado, también pensamos en que junto con el servicio, con otro advenido de utilidad, para nosotros, que nos ponemos en el camino de nuestro mes, sobre lo que estamos pensando, y acá tenemos otra compañía, otro camino, que quieren pagar para un servicio, que es excelente, que es muy bueno. Es una cosa que nos ponemos en la carga, lo que nos estamos pidiendo, porque queremos identificar el grupo, y de alguna u otra manera, si está en el departamento, con el gobierno, que cubre, y empate, y que nosotros nos cobramos. Es un pensamiento que nos está trabajando con él, y no trae el papel, pero es una cosa que nos está luchando con él. ¿Pero tener una idea de un sumo acaba aquí con el devoramiento? No tiene nada, ahora nuestras operaciones están funcionando, no solo, ahora está funcionando efectivamente, aquí como gasto, vamos determinar exactamente lo que nos está, ahora vamos a ver lo que nos está, y nosotros vamos a ver traje de balones, ganaje, para cubrir nuestras inversiones, y lo que nos está gastando, y a base de eso, nosotros vamos a cobrar. O sea, ahora vamos a revisar, revisar una cifra, que no está guardando la cultura. Entonces, todo lo que nos siente ineficientes, tenemos demasiado fuel, no está bien, no está overcapacidad, que es una cifra y no está realística. Nosotros vamos a ver una cifra realística. Ahora me tiene cifra realística, y ahora me está presente. Esta manera debe ser, a teoría de un presco.